Hola amigos, ¿cómo están? Me quedé atrapada. Dale cuento Sara. Es que no sabemos si en el momento este que ustedes vayan, estén viendo el video, ya hayan visto una antesala de lo que estamos haciendo. O sea, no sé si va a ser antes o va a ser después, según lo que estaban diciendo. Este, ahorita vamos a jugar de... de adivinar. Adivinar, se diría. Sí. Bueno, vamos a jugar las tres, Sandra, Andrea y yo. Una va a tener los audífonos con música bastante alta, y es la que va a adivinar las palabras que las demás lo estén diciendo. Una frase en sí. Una frase en sí. Entonces, este, ustedes creerían yo que van a ir viendo la frase en la pantalla. Ahí abajo, creo yo. Este, y... Y de ahí se van... Nos va a dar tiempo. Van a ser dos minutos. Y ahí la que... La que más... La que más palabras adivinen, ¿verdad? Sí. Y la Sandra está ahí hablando con la Camila. Con la Camila. Vale. Bueno, entonces, ¿cómo empezaríamos? Este, conmigo. Vamos a empezar con Kenny. Va a tener los audífonos puestos y todo el volumen al máximo. Donde sólo va a tratar la manera... No sólo va a tratar la manera de... Como adivinarnos. La frase que nosotros le vamos a ir diciendo. Ok. Vale. Entonces, todas a sus lugares. Y vamos a empezar. A ver, ya están aquí... Cada quien en su lugar, ¿verdad? Allá están estas chamacas. Y ahí por aquí tenemos a la que... Está decidida adivinar. Sí. No me oye nada. No escucho. Ajá. ¿Me escucha usted? No escuche. No escuche. No escuche usted. No escuche usted. ¿Cómo? No escuche usted. Si no escucho nada. Ah, pues está viendo. No. No. Vamos a iniciar. Winnie Pooh se comió toda la miel. Ah. Winnie Pooh se comió toda la miel. ¿El qué? Winnie Pooh se comió toda la miel. Winnie Pooh se comió toda la miel. Hay una mariposa en mi jardín. ¿Qué? Hay una mariposa en mi jardín. Hay una mariposa en mi jardín. En el mar. Hay una mariposa en mi jardín. Hay una mariposa en mi jardín. Jardín. Vamos a despertar a los vecinos. ¿Qué? Vamos a despertar a los vecinos. Te quedaste sin pisto. No, vamos a despertar a los vecinos. No, más despacio. Vamos a despertar a los vecinos. No, más despacio, letra por, palabra por palabra. Vamos a despertar a los vecinos. Mi mamá, ¿qué? Vamos a despertar a los vecinos. Vamos a despertar a los vecinos. Feliz día. Feliz día. Me quiero comer el salpicón. Salpicón. Me quiero comer el salpicón. Me gusta comer salpicón. Me quiero comer el salpicón. Me dieron de comer salpicón. Me quiero comer el salpicón. Me dieron. Me quiero. Me dijeron. Me quiero. Me ame, me ame. ¿Qué querés? Me quiero comer. ¿Vos querés comer salpicón? Yo quiero comer salpicón. Yo. Yo. ¿Vos? Me quiero comer el salpicón. No, pero es que no es tiempo. ¿Vos querés? No. No. Palabra por palabra. Me. Me. Quiero. ¿Vieron? Quiero. Quiero. Comer. Me quiero comer. Tiempo. Me quiero comer salpicón. Tiempo. Bueno, se acabó. Esa fue la oportunidad de Kenia. Y pues. Ya estuvo. Ahorita, ¿quién iría después de Kenia? Ya. ¿Y cómo era la comida? Me quiero comer el salpicón. Me quiero comer el salpicón. ¿Eh? Todavía no la adiviné. Vaya, ¿quién iría ahora? Yo. Yo me voy a comprar. Van dos minutos contando desde ya. Fui a comprar. Fui a cenar. Fui a comprar. Fui a comprar. La Camila está molestando. La Camila quiere qué. La Camila está molestando. La Camila está mojada. La Camila está molestando. La Camila está molestando. Comí sopa. La sopa. Comí sopa. Mamá, mamá. Los suscriptores del canal nos quieren. ¿Quieres? Los suscriptores del canal nos quieren. Los últimos días. Los suscriptores del canal nos quieren. Todo a su tiempo. Los suscriptores del canal nos quieren. Los suscriptores del canal nos quieren. Son geniales. Son geniales. Nos quieren. Los queremos. Nos quieren. Nos quieren. Los suscriptores del canal nos quieren. No. ¿Fui a la playa? Estás en la playa Fui a la playa ¿Fuiste a la playa? No No era esa, todavía falta No Fui a la playa, fuiste a la playa, no, todavía no No, seguí Fui a la playa Fuiste a la playa Fui a la playa Fui a la playa Ah, vaya, ahí sí La ropa es muy pequeña La ropa es muy pequeña Como dice, quiero algo pequeño La ropa es muy pequeña ¿Lo tienes pequeño? Mami, mami La ropa es muy pequeña La ropa es muy pequeña La Camila se cayó Tiempo Vaya, entonces Esa fue Sandra Que lo tiene muy pequeña, dice Yo entendí que lo tenía ¿A qué refería? ¿Quién sabe? Vaya, entonces, Andrea El carro es blanco El gato El carro es blanco El carro es mango El carro es blanco El gato es mango El carro es blanco 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 Todo, todo El carro es blanco El carro es blanco ¿Te gustan los pandas? Tengo un... Te gustan los pandas Te gustan los pandas Oye, toca bien Tu vestido es negro Nubes Tu vestido es negro Nubes Tu vestido es negro Nubes y cielo Tu vestido es negro Gatos y perros Tu vestido es negro Yo... Tú fuiste a la playa ¿Tú? Tú Tu chucho Tú Tú Vestido Vestido Es Tu vestido Es bonito Es negro Tu vestido es negro Mamá Ulule Le gusta la kami ¿La qué? Ulule Le gusta la kami Las uvas Le gustan a la kami Ulule Le gusta la kami Unas le gustan a la kami Ulule 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 Le gusta la kami Ulule Las alas le gustan a la kami Ulule ¿La jugo? Ulule Ulule Le gusta... Las nubes le gustan a la kami Ulule Le gusta la kami Juguetes Le gustan a la kami Ulule Ulule Otra, otra Pamela Tiempo Ulule le gusta a la Kami Juguetes le gustan a la Kami Que ella los quite, dile Ulule le gusta a la Kami Ah, sí Bueno Terminamos Esperamos Les haya causado risa Hayan disfrutado y se hayan reído Así como nosotros Este creo que es un pequeñito Es un pequeño video, es más corto que el demás Pero solo es para Entretenerlos un poco Enseñarles que podemos engañar la mente O sea, porque Estás así Como queriendo adivinar, pero tu mente Te está dando otra frase Entonces es como un juego, ¿verdad? Entonces esperemos que también les haya gustado Lo disfruten, nos sigan apoyando Dejando sus comentarios También que lo puedan realizar Y disfrutar con su familia Y se diviertan un rato Si eres nuevo Y no estás suscrito Presiona el botoncito rojo Que aparece en la parte de abajo Y dice suscribirse No olvides comentar Dejarnos tu like Y también comparte A tus amigos A tu familia A quienes quieras Comparte para que tu familia Siga creciendo Así que No olvides suscribirte al SalvadorLiveJK Adiós 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 Adiós